Bueno, nos encontramos en Ponferrada, querido alcalde, muchas gracias por tu presencia. Vengo acompañado a la directora de la Agencia de Protección Civil, delegado territorial, están presentes también los ediles del Ayuntamiento, y venimos a presentar y a participar en una jornada, que es una jornada de reunión con 15 alcaldes y alcaldesas de aquí del territorio, para hablar sobre autoprotección. Esta jornada se enmarca en un plan de la Junta de Castilla y León, que es el Plan de Promoción de Autoprotección de Castilla y León, un plan que sometimos a Europa y que ha financiado Europa a través de los fondos READU europeos y que se encuadran en los deberes de autoprotección que tienen que promover las administraciones. Es decir, nuestra Ley Nacional de Protección Civil, la Ley Autonómica de Protección Ciudadana, establece que tenemos que promover la cultura de la autoprotección. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas de Castilla y León, aparte de que tienen un importantísimo staff de protección civil de las administraciones públicas, del voluntariado, profesionales, bomberos, policías, etcétera, etcétera. No solo esa es la estructura de protección civil. El primer obligado a tomar decisiones de protección civil es la propia persona. Primero, para prevenir esas situaciones y para cuando se materializan, saber cómo comportarse e incluso a la espera de la intervención de la protección pública. En ese sentido, hemos elaborado un programa importante con una inversión de más de 3 millones de euros que está basado en tres ejes. Un eje que tenemos que tener relación con los ciudadanos. Es un eje muy importante en virtud del cual tenemos dos trailers educativos con todo el material didáctico necesario y con educadores que van a recorrer 376 municipios de Castilla y León, 60 municipios de aquí, de la provincia de León, donde, especialmente vinculado y orientado a las personas mayores, a las personas con dificultades de movilidad, a los niños, a los jóvenes, se les va a inculcar la cultura de la autoprotección. ¿Cuáles son los riesgos que puede tener el propio hogar que tiene riesgos? ¿Cómo prevenirlos y cómo actuar ante ellos? En lo que llevamos de ejecución de este programa, ya casi 30.000 castellanos y leoneses han pasado por nuestros dos trailers que van repartiéndose por las distintas provincias con un importante éxito y que luego visitaremos. El segundo eje es el eje en el que tenemos en cuenta a las empresas, a las empresas que generan actividades que pueden originar riesgos de protección civil, ya sean empresas del sistema SEVESO europeo, que son las más intensas en las posibles emisiones nocivas y los posibles riesgos, pero cualquier tipo de empresa tiene también que identificar esos riesgos y saber cómo afrontarlos a través de los planes propios o de los planes de protección civil autonómicos. Y en tercer lugar está un tercer eje que es el de los facilitadores y los entes locales. Estamos hablando que es en el que nos encontramos y en el que se marca esta actividad. Estamos hablando de los bomberos, policía, voluntarios de protección civil y los alcaldes que tienen unas capacidades muy relevantes y unas responsabilidades de protección civil relevantes en nuestra normativa autonómica y nacional. Por lo tanto, es necesario inculcarles la necesidad de llevar a los vecinos esa cultura de la autoprotección, incluso con la promoción de una figura, que es la figura del avisador, es una persona del pueblo especialmente vinculada a la protección civil que crea una red de informadores y de agentes de información que ante una situación de riesgo van a poder movilizar desde el punto de vista privado-ciudadano también en colaboración inmediata con la administración pública la mejor protección civil para los ciudadanos. Todo este complejo plan de promoción de autoprotección explicado de forma un poco atropellada y muy esquematizada es un plan muy importante en el que estamos realizando una importante actividad y labor y que creemos que va a mejorar la seguridad de la ciudadanía de Castilla y León y desde luego esperamos que en esta jornada de hoy los alcaldes asuman ese papel que tienen que tener se impliquen porque en definitiva la protección civil es la suma de esfuerzos de lo público y de lo privado y especialmente también de los propios ciudadanos.